Yo no soy alguien distinto hoy, solo capso el hip hop bro Que no entendiste, me parece que mi palabra no te llevó No te lleva nada de lo que digo, bueno mal ahí mi amigo Porque yo lo que digo, seguro que tiene más de un sentido Sos mene con sentido, va al casino mal ahí Gastas todo en vino, yo no gasto nada porque yo no tengo nada Yo quiero la gente, siempre toda en la ranchada, la ranchada Que nunca para de fristallar, que siempre puede con las ruedas siempre rulear Andamos ruleando por mi zona, por toda la city Pregúntame si en Villarreal hay uno de mis labios Si no sabes mi vida no te metas, voy al casino, me voy con el gordo Y volvemos cada uno con una lucheta ¿Cuál fue? Siempre nos pasa la misma, cari Tanto hace para que hablas de mí, si no sabes, al fin y al cabo no te metas Y es verdad, no puede hacerlo si no tiene todo el flow Al fin y al cabo yo soy el que del hip hop tiene el don No digas que sos alguien distinto, al final es verdad que no Si sos el winter después de un mes internado con el doctor Cornichot La concha de tu madre no sos nada distinto Solamente dice que me gusta el tinto, me escuchó Yo es printo y es printo, al gil que no me dribló Quiso marcar y se quedó, se re rompió ¿En qué momento pasamos a jugar al básquet? ¡Ah! ¿Qué dijiste? No, te pido espiando ¡Ah, de vos! Me quedé rura ahí apu y te pego la tinta ¿Dribbleares de básquet? ¡Dribble! ¡Déjalo, déjalo, 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 déjalo! Yo escribo, es printo, hago lo que quiero, run Al fin y al cabo se trata de marcar, o de encestar, o de lo que sea Si sería waterpolo, mongolo, voy a nadar, voy a caer en el beat Me voy a deslizar, voy a rimar, voy a acotar Este ni siquiera puede contestar, no sé por qué, me pide arrancar ¡Alto bobo! Tenés que pedir arrancar, si después me va a poder recorrer No entendiste nada, que te la dan el chico, pero con su supuesta vida de trapero Que no entendiste nada, te quedás en cero Ahora todos se hacen los rapas, se hacen los traperos Pero no entienden nada, seguro que se van para el cielo No, esto no es un consuelo, son cosas más claras que El agua, no entendiste, que le tirás a tu novio, podés llegar a alarmar Pero tranqui que el primer de jurado no te va a salvar Puede ser que te salve en la gargoy, pero no, hoy, capaz mañana Pero seguro que en el pasado no, capaz no podés llegar a cazar Él sí lo cazó, seguro que a mí, que en la calle la vivió Un aplauso para ustedes, cuidado a la cuenta de 3, 2, 1 Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!